El 10 de abril del 2014, la Cámara de Diputados instauró el Día del Odontólogo cada 9 de febrero, con la finalidad de reconocer el trabajo de los profesionales de la salud bucal para mantener sanos los órganos dentales. Desde hace 25 años, Guadalupe Rosano Soriano es odontóloga en el Hospital General Subzona Nº 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Tlaxcala. Su principal actividad al interior del consultorio Nº 2 es prevenir enfermedades bucodentales entre los derechohabientes. Bueno, la actividad aquí vemos, tapamos muelas, como les dicen los pacientes, ¿verdad? Aquí nosotros le decimos obturaciones, retiramos caries, que es limitación del daño principalmente, y poner una restauración temporal o, digamos, permanente. También se hacen extracciones, contamos con todo el equipo, ahora estamos estrenando equipo este año, entonces, pues, creo que se le está dando muy buena atención, porque ya contamos con material y equipo para hacerles mejor su tratamiento. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México hay 117.000 odontólogos. Acompañada de su equipo de trabajo, Guadalupe Rosano Soriano celebró esta fecha, brindando atención de calidad y con la satisfacción de mantener la boca sana de los pacientes. Muchas personas vienen aquí con cara de miedo, vienen nerviosos, hay que platicar con ellos, inculcarles también la salud bucal y que se acerquen, porque también hay gente que padece, tiene padecimientos orgánicos y esto es muy importante también que se atiendan y que no tengan miedo, estamos aquí para atenderlos, también somos, tratamos de ser sus amigos para empezar, para que se relajen y estén tranquilos y, bueno, la satisfacción que es, hemos logrado eso y los pacientes regresan de principio a fin de trabajo. A decir de las derechohabientes María Ramírez y Norma González, consideraron que esta profesión es importante. Está bien que haya un profesionista como ellos para que nos ayuden a mantener nuestra dentadura bien, yo les agradezco que el seguro esté aquí muchos años, muchos, muchos, y he estado bien con ellos. Gracias a ellos, pues nosotros podemos tener este, pues ahora sí que una salud mejor para nuestro bocano, y pues ellos son los que nos dan limpieza y tratamiento y todo eso. El sector salud de Tlaxcala cuenta con especialistas en odontología, quienes brindan servicios día a día para cuidar la salud bucal de la población. Con información de Diana Rivera, Sistema de Noticias.